Música Amigos como estan? Bienvenidos, tenemos anecdotario Y si, uno de los videos mas vistos del año resulto ser Brincos Lleras al volante Y ustedes me han preguntado que paso antes Después, durante, detras de camaras De este video y aqui se los vamos a platicar Trae ganas Chupamela, chupamela No, no, tu mamá Estan bien, te la chupas Así es, ya faltan muy pocos días para que se acabe el año Y bueno, vas ahí como revisando cuáles son los videos mas vistos de este 2023 Y resulta ser que en escorpión al volante Este top 5, porque faltan un par de videos que se estrenen en este diciembre Pero del top 5 ya no lo van a sacar a Brincos Lleras Y le fue muy bien Mira, ahorita tiene 5 millones de visitas y contando Eso lo hace el video, el segundo video mas visto hasta ahora Del escorpión al volante Según mis cuentas, ahí se los pongo Ya les haremos un recuento de los mejores momentos del escorpión al volante Y cuáles son los videos principales Entonces, pues bueno, este video les fascinó Es un video que me tenían muchos años pidiendo Es un video que surgió meramente de las redes sociales Porque si Brincos Lleras es un producto de las redes sociales Es un cuate que no necesitó más allá Una promoción más allá que lo que él hacía en sus shows Sobre todo en los shows privados Que cañón, o sea, ni siquiera eran shows que se vendieran Lo primero que se le viralizó son esas visitas que tenía a los clubes de fútbol, etc Es un cuate muy divertido, súper manchado Con este estilo que han logrado muy pocas personas a ser efectivo Ser manchado y que la gente se cague de risa No es fácil, güey, no es fácil Como comediante no es fácil Porque en cualquier momento, un comediante tradicional En cualquier momento que se pase de la rayita Sobre todo en un show en vivo Se le puede voltear el público en contra Entonces, cuando estás haciendo humor Y te estás dando permiso O le estás pidiendo permiso a la gente De pasarte de la raya Tienes que hacerlo con un carisma Y un tacto bastante especial Porque las cosas pueden salir mal Obviamente el maestro en hacer ese tipo de cosas De mancharte y meterte un poquito más allá con el público O usar palabras totalmente altisonantes Pues fue polo polo Y se me viene a la mente Pues obviamente lo que hizo Platanito en su momento Inclusive las salpicadas de humor que tengo A la hora de hacer el escorpión dorado Pues también requiere de ese permiso El permiso que te da la gente de Órale, manchate No hay pedo Vamos a cagarnos de risa un rato Pero lo que ha hecho este cuate Yo creo que sí ha llegado a niveles que Perdón por mí Y lo voy a decir así, güey O sea, creo que nadie había llegado A niveles de confianza tal con el público Como lo ha hecho Brincos Dieras O sea, les pica la cola Les agarra acá y allá Las morras se suben Y les dicen unas cosas tremendas Es un fenómeno, güey Brincos Dieras está muy cabrón Y algo curioso, muchos me han estado preguntando Pues que desde cuando me llevo con Brincos Dieras Que estuvo increíble Que quieren más videos con él ¿Sabes qué pasó? Que a pesar de que ya tengo un ratote en este medio Que Brincos Dieras no es un chamaco, ¿no? Que vaya empezando Y que yo he estado en televisión Y que he estado conviviendo con diferentes figuras No solamente de internet Sino de otras generaciones de televisión Pues conoces en este medio muchísimas personas A Brincos Dieras nunca me lo había topado Nunca, nunca es nunca Es curioso porque tenemos un montón de gente en común Es curioso pues porque en este mundo En este medio Pues por lo que sea Por una o por otra circunstancia En alguna fiesta En alguna reunión En alguna grabación Lo que sea Por lo menos de hola y adiós Vas ubicando a un montón de gente Brincos Dieras no, güey No lo topaba No me topaba a mí tampoco Entonces pues era difícil cuadrar algo Y déjenme decirles Desde cuándo estamos tratando De empatar agendas Porque no fue fácil Este cabrón está haciendo muchísimos shows Muchas giras No solamente en México Sino en Estados Unidos también Y miren La primera vez que le he hecho un grito Fue en enero del 2022 O sea, ya dos años De que estábamos tratando de cuadrar A ver en qué momento podíamos hacerlo Y que dónde vives Hoy vengo a Estados Unidos Este, cuándo tienes pensado Y ahí nos fuimos pasando los contactos Y nada más No, güey O sea, en mayo del 2022 Lo intentamos En julio otra vez Agosto Octubre Estuvo muy cagado, güey El punto es que Parece que nos estamos escondiendo Pero padre Porque a pesar de que no nos llevábamos No sabíamos realmente Si nos íbamos a caer bien Finalmente pues yo puedo ver su trabajo Y él puede ver el mío Pero no sabemos cuál va a ser el trato Que vamos a tener A la hora de conocernos A la hora de hacer una química Ya a nivel persona A nivel presencial Lo que sí sucedía Lo que sí pasaba Es que pues nos estábamos contestando Finalmente Cuando alguien te cae mal O cuando alguien no quieres hacer Nada con esa persona Pues simplemente lo dejas en visto ¿No? O te dejan en visto Entonces el punto es que Seguimos hablando Y lo fuimos platicando Hasta que lo logramos Dije En una escapada Voy a ir a hacer escorpiones al volante Y voy a ir a hacer retas Ya se los he platicado Otras ocasiones Cuando voy a un lugar Pues trato de cuadrar La mayor cantidad de contenidos Que pueda grabar En escorpión al volante En la reta En las entrevistas que hago Y entonces armamos Todo un itinerario Para poder hacer Todas estas grabaciones Y por fin cuadramos El brincos dieras al volante Tipazo wey O sea Hoy en día Datos curiosos Hoy en día Pues obviamente Si me lo topo en la calle Nunca lo voy a saludar Porque nunca lo he visto En persona Sin maquillaje Sé que ya hay un par de videos Ahí donde no sale con maquillaje Pero todavía no lo tengo Bien cachada la cara El punto es que llegó Obviamente ya caracterizado El rollo con personajes De este estilo Es que requieren Pues maquillaje Requieren una preparación Requieren ya llegar Como en este personaje Y no es como tan fácil Como en mi caso Que me pongo Y me quito la máscara En el momento En este caso Pues nos quedamos de ver Ahí cercano al hotel Donde yo estaba Me hizo el paro Pues él conoce mucho mejor Su ciudad obviamente Entonces me hizo el paro De llegar donde yo estaba Y entonces llegué Lo saludé Y super wey Pero entonces Obviamente Nos quedamos de ver en la calle No es como que en alguna oficina O algo así Entonces fue muy cagado Que de entrada Estaba pasando algo curioso En la esquina Donde nos quedamos de ver En la esquina Estaba pasando una manifestación Había gente Había manifestantes Que estaban dejando de manifestarse Para irse a tomar la foto Conmigo y con Brincos Dieras Estaba muy chistoso eso Porque estaban ahí Como pues me enojaba Para eso son las manifestaciones No las haces cuando estás contento Sino cuando estás enojado Entonces estaban ahí Como medio enojado Pero se desviaban Y llegaban ahí Con sus pancartas Y ya se tomaban la foto Con Brincos Dieras O conmigo Estaba chistoso Entonces pues bueno Ya platicamos con la banda Hay algunos que se pudieron Tomar fotos con los dos Conmigo Y con Brincos Dieras juntos Pero bueno Ahí empezamos como a platicar Un poquito Este A tratar de conectar Y fluir Tuvimos pocos minutos En lo que nos poníamos de acuerdo Este Nos microfoneaban Nos poníamos de acuerdo Más o menos en la ruta Que íbamos a agarrar Y demás Pero me cayó chido O sea ya de entrada El hecho de que colabores con alguien Requiere que tengas la disposición De ir De tomarte el tiempo De abrir espacio Para poderle invertir tiempo A estar con esa persona Entonces obviamente Hay un beneficio mutuo Tanto la exposición Que él pueda tener Con el público Que yo tengo Como obviamente Las visitas Que yo voy a tener A la hora de ver Esta interacción De dos personajes Que ya tenían mucho tiempo Pidiéndolo Entonces hay un interés De parte de los dos Pero además Hay un reconocimiento De la importancia Que puede tener El uno para el otro Así es como yo lo tomo Porque pues no tiene Ninguna responsabilidad De ir conmigo Ni yo de hablarle Simplemente es un interés Nacido de eso Que les digo De tener algún elemento En común De tener esa química Por lo menos Este virtual Y lejana Que en ese momento Se concretó Y bueno El video no pudo salir mejor Estuvo muy chingón Se subió Empezamos a cotorrear Empezó a aguantar varas Yo también Este ritmo de trabajo Digo Me estás hablando Desde hace 20 No tienen agua aquí No da nada No dan ché No dan whisky Ahora resulta Monterrey no tiene agua Cabrón ¿Cómo quieres que saque agua? Por eso quiero agua No mames No hay ni madre Hoy no pidiendo agua Al pendejo En Monterrey No mames Cuando hay este tipo De personajes Que son tan irreverentes Pues es un festín Para el escorpión dorado Y para el contenido Que hago Porque más allá De yo molestar a alguien O mancharme con alguien Y que esa persona Se quede callada O se cague de risa Y ya Yo lo que tengo que hacer Es pensar en el siguiente chiste O en el siguiente comentario En la siguiente pregunta irreverente Aquí cuando me topo Con este tipo de personajes Que yo doy Y el da Y entonces se convierte En un ping pong En un tenis Y en un toma y daca Y en una acción Y en una reacción Completamente Este Recíproca E instantánea Pues bueno Se crea magia Entonces Pa pa Le decía una cosa Y le contestaba Otra Le decía yo una Y el también la remataba Y entonces se fue armando Este desmadre Bastante chingón No le da miedo Obviamente interactuar Con el público Entonces eso Pues también este formato Estaba hecho Para el También cabrón Para ir conmigo Y más allá de que Yo solo Me metiera con la gente Y les hablara Y les pidiera Que interactuaran Pues este güey También le valía madres Y la remataba Y le decía cosas A los de los carros Y tú les Con tu mamá Yo veo A los transeúntes A todo mundo Entonces se formó Algo bien chido Yo estoy grabando Ah güey Pues por qué Es petejo O sea ¿Qué andas haciendo acá güey? Estamos de vacaciones Y hoy me acompañó Este hermano Al 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 trabajo Ven Para que vean Porque están ahí Estamos viendo ahí Nada más ahí Como un ratón Que está comiendo cosas Y este No saben que está pasando Entonces saluda a todos Hola Chido El punto es que también llega Este porcentaje De suerte Que muchas veces Se encuentra presente En el escorpión al volante Yo no conozco Bien las calles de Monterrey Güey Entonces yo nada más Le iba dando ahí Como por puro instinto Por donde me iba Y entonces Nos topamos que No sé si producto De esa manifestación Que les digo O la hora En la que salimos Y estábamos en una calle Donde había Nada más un carril Para salir Entonces Era una calle Con muchos comercios Y muy concurrida Entonces eso Nos ayudó Entonces más allá De que se convierta En un martirio El tráfico Se convierte En un elemento A nuestro favor ¿Por qué? Porque si vamos Quedito Vamos despacito Y alguien quiere una foto No pasa nada Se pueden tomar la foto Porque estamos Prácticamente parados Si estamos parados En ese lugar Pues van pasando más personas Y se va juntando Mucho más Este público Y tenemos más tiempo Para cotorrear Nadie nos está Chingando Para que avancemos Y podemos tomarnos El tiempo Para seguir generando contenido Lo hicimos en esa callecita Y lo hicimos en otras partes Este cuando Nos comparamos Con un guitarrista Con un cantante urbano Y ahí se puso a cantar También Este El buen Brincos Dieras La gente se acercaba Empezó a regalar dinero Por ahí hubo Un par de comentarios Eh pinche escorpión A ti que te afecta Que esté regalando dinero ¿Por qué le quitaste la cangurera? No wey Pues él regaló el dinero Que quiso Y parte del chiste Fue como Este Que el escorpión Le robaba la cangurera Con el dinero que traía Obviamente Se lo regresamos Ya al final Se me estaba olvidando Y le dije No wey Ey tu cangurera Y ya siguió regalando Eh lana Es algo que ha hecho Durante mucho tiempo Desde sus primeros shows Y ahora pues estuvo Repartiendo dinero Eh lo buscamos Buscamos ese pretexto ¿No? Cada vez que Ustedes son los que sigan Al escorpión al volante Saben que Este inclusive Yo por lo menos Regateo al revés Cuando me están ofreciendo algo Yo digo ¿Cuánto es lo más? Y ahí damos una lanita Y entonces muchas veces Sucede eso Es el pretexto también Para ser dadivosos Para dar una lanita extra A alguien que vemos Que lo necesita Vale madres eh A veces cuando lo han hecho Otros invitados Inclusive ahora Con brincos dieras Los comentarios Negativos acerca De esta práctica En cámara Como diciendo Wey Nada más lo están haciendo Porque los están grabando Pues no sé No sé Me vale madres ¿Por qué? Porque ojalá existieran Más pretextos Para que la gente Salga beneficiada De alguna u otra forma Entonces Pues si lo hacen En su vida diaria Estas personalidades Que se suben A la escorpión al volante Esto de regalar dinero Tirar buena onda Si lo hacen En su vida diaria Sin grabar O nada más lo hacen Cuando la cámara está prendida No hay pedo wey Con que lo hagan Y este wey Lo tiene haciendo Mucho mucho tiempo Entonces es parte De su show Y sale beneficiado Un montón de gente Que se ha topado Con brincos diarias A lo largo de todos Estos años No hubo tiempo para más No hubo tiempo Como para seguir cotorreando Solamente nos seguimos Hablando por mensaje ¿Por qué no hubo tiempo? Porque seguía Otro escorpión al volante Ya me estaban esperando Otras personas Que no voy a decir quién Porque vendrá el escorpión al volante Con un par de amigos Que llegarán En las próximas semanas No os quiero quemar nada Pero se puso Bastante chido también Chido Pues ya acumulamos Otra persona A la lista Y a la mochila De compadres Que nos hemos topado En esta existencia Y en este camino Está bastante divertido Brincos Dieras Rulea Me está dando gusto Que Brincos Dieras Esté haciendo también Dian más colaboraciones Wey Lo vi el otro día Con mis compadres De la cotorriza Son estas figuras Que pues no sé Como que se tardaron En empezar a colaborar Con otros youtubers O otros creadores De contenido Y cuando veo Que ya conocen A otros amigos Pues también está bien padre Porque significa Que la familia Va creciendo De alguna u otra forma Y que la próxima vez Que nos veamos Pues seguramente Tendremos más anécdotas Que contar Y que compartir juntos Vamos con algunos Mensajes de la gente Yo sé que la vida Nos da mucha vuelta Pero en verdad Brincos Dieras Con escorpión al volante Parte 2 Exijo parte 2 Con el escorpión Estaría bueno Seguramente se dará En algún momento De la vida Pero no tan pronto Wey Este la primera vez Que miro Que los acompañantes Se ríen Y disfrutan del viaje Chingón No es cierto Es parte de lo que Siempre sucede Y que procuro Aquí no les digo A nadie que se calle Sino que echen desmadre Que se caguen de risa Si están pasándosela bien Y obviamente Eso sucede Con los comediantes Y Brincos Dieras Lo hizo cabrón Y nos tenía muertos De risa Definitivamente Este escorpión al volante Tuvo que haber durado Mínimo una hora Hay bastante material Entre ambos Pues duró 40 minutos Más los musicales Que voy subiendo En el Instagram Pues si Ya se le va acercando A la hora completa Así que no se pierdan Tampoco Los clips que vamos subiendo En el Instagram Están bastante chidos Ahí subimos más canciones Y algunos materiales extras Brincos Dieras Eres la primera persona Que se sube al escorpión Y se baja a ayudar A la gente Por eso tienes mucho éxito Sigue así amigo Obviamente Este tipo de comentarios Son de personas Que son súper fans De Brincos Dieras Del invitado Y está bien chingón Que bueno que haya Ese reconocimiento Y que la gente lo siga Pero si ha pasado Varias veces Que se bajan a ayudar A gente Nos hemos encontrado Gente atropellada Nos hemos encontrado Adrián Uribe Por ejemplo Le ayudó a pintar A unos cuates Que estaban ahí Dándole una manita De gato A los topes Etcétera Han estado cosas Bien chidas Esta colaboración Es un desmadre La humildad Siempre traerá Mejores recompensas Pero ser auténtico Te garantiza el éxito Bien por Brincos Dieras De acuerdo Hasta los camarógrafos Disfrutaron Es la primera vez Que los veo reír Ja 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 Exigimos una segunda parte No paraba de reír Fue poco tiempo Queremos una segunda parte Si a la otra Te toca ahora De visita a Brincos Dieras Ahora Brincos Dieras Y Scorpión Dorado Sueltos Al bolete En Chilangolandia Va Todo el mundo pidió Parte 2 Es el comentario Como más recurrente El peor error Que cometió Brincos Dieras Dejaba un maletín Lleno de dinero En una camioneta Llena de Chilangos Cuanto rating Chido wey La gente Wey Está encantada Muchas gracias muchachos Gracias por esos comentarios Y gracias por darle play Como se los dije El año se está terminando Y vamos a cerrar Con todo el Scorpión Al volante Los anecdotarios En este 2024 Va a haber un montón de material Todos los canales En el anecdotario Platicándoles Los detrás de cámaras Y obviamente En el canal del Scorpión Con todo lo que tiene que ver Que ya saben Que va a estar la Kings League Vamos a estar muy activos Con ellos Con todos los creadores De aquí Del continente americano Y también ya viene el mundial Ya está anunciado Y a finales de mayo llega El mundial Dos semanas de competición 32 equipos Representantes de España De Américas Y varios invitados Top de otras partes del mundo Los nombres Para eso Si tendréis que esperar un poco Ese torneo En el que van a participar Los de Kings League Europa Y los de Kings League Américas Así que Va a estar cabrón Y además Otro proyectazo Que se los diré Próximamente Cuando ya esté listo Y esté afinado Pero vamos a seguirla rompiendo Gracias por darme play Gracias por darle like Gracias por suscribirte Y si quieres otro anecdotario Se vale sugerir Aquí abajito En la cajita de comentarios Así que Escríbale mijo Yo soy Alex Montiel Ya saben que hacer Y nos vemos en el cine Bye